Hoy es lunes y vamos a averiguar qué palabra, palabras o cómputo de palabras, es decir, concepto nos depara esta semana, qué palabra o palabras van a marcar nuestro destino. Vamos allá. Uy, que lo muevo todo, chicas. ¿Os gusta el setup nuevo? Dejádmelo en comentarios. Y nuestra palabra o palabras es coraje, verdad, trabajo en nosotros mismos, ¿vale? Es una semana en la que tenemos que apelar a nuestro sentido de la fuerza, porque si os fijáis, la carta se parece mucho a la fuerza del tarot, ¿vale? Es el momento en el que tenemos que apelar a nuestro sentido de la fuerza, a nuestro valor, al concepto de la verdad, al concepto de la honestidad potente, al concepto de cara y también al concepto de trabajar en nosotros mismos, en nuestro interior, en esa parte que muchas veces no nos gusta trabajar porque entra en conflicto con la zona de confort. Hay que ser honestos con nosotros mismos, hay que mirarnos de cara y decir qué está pasando, cómo está pasando. El trabajo con nosotros mismos es muy importante y más cuando, como ya os he comentado, Mercurio Retrorado está metiendo caña. Es súper, súper importante el trabajo con nosotros mismos en ese sentido, ¿vale? Pero también es un trabajo que requiere las dos partes de la primera, que es el valor para hacerlo, muchas veces encontrarnos con nuestro yo y con ese yo que no es nuestro favorito, ¿vale? Es nuestro yo que menos queremos ver. Muchas veces encontrarnos con ese yo es muy, muy difícil y es algo que nos tira muy para atrás, así que el hacerlo y el hacerlo de frente requiere mucho valor. Y la verdad, la verdad para saber que eres tú, la verdad para saber cuál es lo que tienes que hacer y la verdad honesta de decir, ostras, si es que lo sé, si es que es esto. La verdad de cara es muy importante, tanto la que nos decimos a nosotras mismas como las que le proyectamos a los demás. Verdad y coraje para enfrentar esta semana que no es del todo fácil, pero que sí nos va a hacer crecer muchísimo como personas. Y dicho esto, ya sabéis que este mes estaremos lunes, miércoles y viernes en directo. Yo ya la pongo aquí para que esté con nosotros toda la semana, para que nos cuida y nos proteja toda esta semana. Y dicho esto, recordaros, lunes, miércoles y viernes en directo, se agradecen todos los likes, se agradecen todos los comentarios y se agradece que paséis en los directos, sobre todo esos 20 primeros minutos en el que hago preguntas gratuitas. Un besazo enorme y que tengáis una fabulosa semana. Un besazo enorme y que tengáis una fabulosa semana.